No es lo mismo vestimenta fachosa que vestimenta en un código de vestimenta informal. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en el video consejo de hoy te voy a platicar cómo hacer para huir del tema fachoso para producirnos en un código de vestimenta informal. Bien, lo primero que te voy a decir es acerca del código de vestimenta informal. No está prohibido. De repente creemos que el código de vestimenta formal es el que debemos tener, es el de la buena imagen y el código de vestimenta informal es el que está prohibido. Aléjate porque te vas a ver fodongo, te vas a ver fachoso. Eso no es cierto. Tú puedes vestir en un código de vestimenta informal y estar perfectamente bien producido. ¿De acuerdo a qué? A las siguientes recomendaciones que te voy a dar. Pero es importante que consideres que es igual de equivocado vestir muy formal en un código informal que muy informal en un código formal. Tienes que ser consciente de que hay que producirse de acuerdo al código de vestimenta que nos están solicitando o que nos están pidiendo. Por lo tanto, te voy a dar tres recomendaciones para vestir en un código de vestimenta informal sin caer en las fachas, para que tú no luzcas fachoso. Primera recomendación tiene que ver con complementar la vestimenta que utilizas. Si yo me pongo unos jeans totalmente informales, que en una de esas están rotos o están decolorados, tienen cierta aplicación y además me pongo una playera en el mismo estado, muy fachosa, muy informal, voy a caer en el riesgo de verme totalmente fachoso. Y es algo que vamos a tratar de evitar. Por lo tanto, me pongo esos jeans que te platicaba, pues ponle al menos una playera Polo. Que ya te decía en uno de estos videos que subimos cada semana, te decía cómo utilizarla y qué características tiene, pero la Polo, pues es un poquito más formal que si me pongo una playera en cuello B o en cuello redondo, que ya sería muy informal. Compensa. Igual, si yo me quiero poner una playera que es más informal, ponle unos pantalones que en vez de ser jeans y deslavados, a lo mejor sean unos jeans que sean un poquito más casuales, un poquito más arreglados. Vas a compensar. Segunda recomendación va a tener que ver con el tipo de prenda que estás utilizando. Nada de que vas a utilizar cualquier prenda, porque creemos que como es informal, puedes utilizar cualquiera y no pasa nada. Vas a evitar utilizar prendas muy formales. Es lo mismo en este código, es igual de equivocado que utilices una corbata o que utilices unos zapatos con jeans y demás. Vas a utilizar unos tenis, a lo mejor unos tenis casuales, unos tenis más arreglados, pero vas a procurar que no sean los zapatos que vas a utilizar con los jeans y una playera sin mangas, por ejemplo. Vas a huirle a los zapatos, huirle a las corbatas. Vas a utilizar prendas del código de vestimenta informal o casual, que es el código que puedes seguirle. Y la tercera recomendación va a tener que ver con el estado físico de tus prendas y la limpieza que tengas con ellas. De repente creemos que como es el código informal que voy a utilizar en domingos, que si voy al cine o en un día de azueto, puedo traerlos totalmente sucios o muy deteriorados, los zapatos, la playera. No. Considera que en el código de vestimenta informal tienes que cuidarlo exactamente igual, el estado físico, que en el código formal. También tienen que estar limpios, también tienen que estar cuidados, también tienen que tener de alguna manera un cuidado especial cada una de tus prendas. Entonces, nada de qué, las traigo como si nada, porque es el código informal. Y ya para cerrar, te voy a platicar un poquito acerca de los accesorios del código de vestimenta informal. De repente me dicen mucho de las pulseras, que si están bien, que si están mal. Todo depende del contexto, de cuál es tu estilo personal y de lo que quieras proyectar. Las pulseras, los cinturones, collares, aretes, tatuajes, todo eso va a depender del código de vestimenta en el que te produzcas. El código informal admite prácticamente todos, siempre y cuando recuerdes que la regla es compensar. Si ya le puse muchas pulseras, ya no me voy a poner algo visualmente muy grande, como un arete o algo por el estilo. Compensa y de acuerdo al contexto en el que te estés produciendo. Y bueno, pues hasta aquí el video consejo de hoy. Ya saben que me encuentran en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Me encanta escuchar sus recomendaciones y les hago mucho caso para todos estos videos. Saludos. Saludos. Saludos.